Super Quinteto Mi reina linda, mi mundo, te falta tu sol Con esos ojos, color fiel, me hace suspirar Yo quiero habitar en ese mundo que vives tú Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero florear este cielo azul En tu intimidad, Dios humana, mi reina linda Dios humana, mi gran amor, tu sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Con el mundo yo soy para ti, hay un templo gris en tu honor De rodillas te escucha pedir tu amor en mis ruegos Infinito el deseo en mí, me convierte en tu adorador Tú me faltas para ser feliz, bendito quererlo Ella es la reina más linda que el creado de Dios Y yo he sentido el encanto que hay en tu mirar Mi reina linda, mi mundo, me falta tu sol Con esos ojos, color fiel, me hace suspirar Yo quiero habitar en ese mundo que vives tú Déjame soñar con el embrujo de tu sonrisa Lleno de ansiedad, quiero explorar este cielo azul En tu intimidad, Dios humana, mi reina linda Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Dios humana, mi gran amor, mi sentimiento yo te lo di Doñarte en mi alma, mi bendición, que me domine y me sea feliz Dios humana, mi bendición yo te lo di